Supuestamente él me pagaba 900 en tres días. Sí, cierto. A veces me daba 1050. La neta. Pero de todo eso, ahí les va. Si sacamos cuenta, a lo mejor hasta me sale bebiendo el viejo. Manejaba. A veces eran cuatro horas. De ida. Otras cuatro. De venida. Bajaba todos los instrumentos. Se los acomodaba la batería. Les acomodaba todo el rollo. ¿Verdad? Entonces. Él. Nomás esperaba. Que ya todo estuviera acomodado. Que aquella persona hiciera esto para los acordeones. Para lo otro. La otra que no hacía nada. Ya saben quién va a ser. Nomás es puro. Grabar. Nomás. Y le pagaba más que a todos. O sea que a mí que a su hermano. A ver. No era parejo el viejo. No era parejo. No era parejo. Nomás para que vean. Para que sus seguidores. Que él tiene. Nomás para que se den un quemón. De que. Ese personaje así. Ay que yo ayude. Que la. Ojalá lo hiciera. De mero de corazón. Pero no es de corazón. Lo que él hace. Lo que él hace. Todo es. Por grabar. Su video. Contenido. Tener la página. Para que generar. Y ya. Parejo. Nomás para que vean. Para que sus seguidores. Que él tiene. Nomás para que se den un quemón. De que. Ese personaje así. Ay que yo ayude. Que la. Ojalá lo hiciera. De mero de corazón. Pero no es de corazón. Lo que él hace. Todo es. Por grabar. Su video. Contenido. Tener la página. Para que generar. Y ya. Porque no compra. Su casa. Porque no. Comprar otras cosas. Porque no invierte. En sus negocios. Porque. Todo eso. A ver. Porque. Es el pinche corrido. Que hizo. Pues no es mentira. Tampoco. Y de fácil. Nomás para que se den. Tiene una. Un. Más o menos. De cómo es él. Y que no se vayan con la pinta. Para toda esa gente. Pero de todas maneras. Igual. El que lo quiera seguir. Que es chulada. Que lo siga. Que lo siga. Todo bien. Yo no me acuerdo. Y luego dice. Que de las comidas. Que nos pagaba. Cuando íbamos de viaje. Te imaginas. Si él nos pagaba. A cada persona. De los nueve. Que estábamos. O diez. Acaso. Te pagaba. Pone. Como él dijo ahí. Novecientos dólares. A mí. Le pagaba. Setecientos. A una. A una. Persona. Y luego. Setecientos. A la otra. Y luego. Allá. Los músicos. Mil cincuenta. Mil cien. Dependiendo. Tú crees. Si vamos. A viajar. Íbamos. A viajar lejos. Y. Tú ibas a tener que pagar tu comida. Tu comida. Este. Tu. Hotel. Tu. Otra vez. Tu comida. O tu cena. Tus aguas. O sea. Todo lo que. ¿Por qué te va a quedar? Él dijo. Y se contradice. Él solo. No. No. Dice. Yo. Vaya. Yo voy a pagar todo. Y esto. Y lo otro. Yo quiero que me acompañen. Y que. Porque es así. Pues. O sea. No tiene. Pues. No tiene el viejo. Nomás. Es puro. Bla. 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 Y. Y. Ya nomás se acaba el. El pinche en vivo. Que hace. Y. Y ahora sí. Y empieza a mandar. La beca. Ah. Que lo. Que. Eh. No. Hasta que vean. Me gustaría que. Que vivieran ahí en su casa. No.